Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con las informaciones de últimos momentos. Putin necesita algo para declarar victoria. Como el liderazgo del presidente ruso está en juego con la invasión a Ucrania. No olvide dejar un comentario y un me gusta para apoyarnos de antemano. Muchas gracias y vamos a continuar con esta información. El conflicto en Ucrania entra en su segunda semana y gobiernos, analistas y políticos de todos lados no se ponen de acuerdo en cuál pudiera ser una salida viable. Pero un aliado de larga data de Vladimir Putin, unas soluciones remotas y el mandatario ruso no obtiene algo que pueda mostrar como señal de victoria ante la población de su país. Creo que Putin necesitará algo para declarar victoria. No puede aceptar la derrota porque políticamente eso sería demasiado arriesgado para él y podría tener implicaciones muy serias para su liderazgo. Dice en entrevista el analista, quien sirve como director general del estatal consejo ruso de asuntos internacionales adscrito a la cancillería rusa. Así que necesita obtener algo que le permita decir eso, agrega. Quien fuera asesor de relaciones exteriores de la Duma rusa se encuentra entre las personas cercanas al gobierno que se han distanciado tras la invasión a Ucrania. Es una gran tragedia y creo que definitivamente es algo que debería haberse evitado, pero la situación es la que vemos en este momento. La única opción plausible es detener esto lo más rápido posible, dice. No obstante, reconoce que el conflicto ha llegado a un punto donde es difícil un potencial acercamiento. Solo puedo esperar que las conversaciones de paz sean la primera opción a seguir, pero las conversaciones de paz serán muy difíciles, opina. Creo que todos deberíamos entender que en esta etapa las posiciones hacia esto son tan diversas que sería extremadamente difícil reconciliar las dos posiciones y llegar a un compromiso. Si podemos hablar sobre el compromiso, dadas circunstancias. Así agrega. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban, activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Vamos a preguntarle justamente, bueno, estamos nuevamente con Edgardo de Riviera, los presentamos de nuevo, estamos con el comandante entonces, Santiago Guayo. Comandante, a ver, ¿es posible en este minuto, y dado sus conocimientos, tener las últimas informaciones respecto al avance de las fuerzas rusas? Este asedio a Kiev, ¿por qué no se ha efectuado aún? ¿Qué está esperando Rusia en este minuto para, porque por fuerzas militares podría tomarse la capital? Tú nos dices, ¿serán las negociaciones? ¿Será efectivamente para que evacúen la mayor cantidad de civiles posible? ¿En qué está la situación, comandante? Sí, efectivamente, de acuerdo a la actualización del desarrollo de las operaciones, nos encontramos en la actualidad que las operaciones continúan su marcha. ¿Qué es lo que afecta el avance de esta? Es primero la resistencia que está dando ciertos sectores de Ucrania, la defensa nacional, apoyado por civiles. En ese contexto, las unidades siguen avanzando hacia la progresión... Si quiere, comandante, cuéntenos aquí con el mapa y nos va a contar. Sí, las unidades van avanzando en progresión desde Bielorrusia hacia el sur. Un primer eje de avance va a sitiar la ciudad de Kiev, en esta dirección donde estoy mostrando. Un segundo eje de avance que viene desde la ciudad de Yarkov, donde se han producido grandes enfrentamientos con una gran afectación de la población civil, viene en esta dirección, Yarkov, Sumi, hasta llegar al lugar donde estoy señalando, que es Kiev. ¿Qué es lo que va a implicar esto? Finalmente, que se va a producir en estas dos direcciones un cerco de la ciudad. Los avances son en la medida que la resistencia no ofrezca tanta... impida el avance de este tipo de unidades. Y aquí, al producirse el cerco, va a venir una posterior fase que va a ser aislar la ciudad, en este sentido, impedir que alguien entre o salga a la ciudad y, posteriormente, ejecutar operaciones militares con infantería dentro de la propia ciudad. Pero acá hay un tema que se... A ver, uno... Acá hay un tema que se ha dicho que es la propia fuerza militares y milicias civiles de Kiev que han destruido puentes de modo de impedir que entre infantería a la capital. Respecto a eso, ¿podría ser efectivamente un impedimento para el ataque de vida terrestre que ha demorado a hacer Rusia hasta el momento? Sí, efectivamente. Es probable, como parte de la táctica que están desarrollando en este nivel, la destrucción de algún elemento que le permita la movilidad a la fuerza. No obstante, los planificadores militares rusos saben de esta situación. Esto acontece en cualquier tipo de guerra. Por lo tanto, ellos toman medidas mediante algún tipo de capacidad militar, de ingeniero, a fin de permitir el desplazamiento de esa fuerza y que vaya a la presupuestión de sus objetivos. ¿Y cómo concretamente? Si no hay puente, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es la forma que tiene un ejército poderoso como el ruso para llegar a Kiev si no hay puentes? Realizan el lanzamiento de lanzapuente. Vale decir, son vehículos de un chasis de un tanque que llevan en su parte superior una serie de puentes y estos se van uniendo, solapando uno con otro y permiten el avance de unidades blindadas. Ya, es decir, hay tecnología justamente porque, tal como dice usted, comandante, lo primero que se hace justamente para impedir el asedio de una ciudad es volar o destruir un puente. Sí, efectivamente, lo que se quiere en definitiva es retardar el avance y potenciar la acción de los núcleos defensivos que en este momento son los que sostienen la resistencia en la ciudad de Kiev. Es una situación compleja, tal como lo veíamos en los videos recientemente presentados. Existe una gran fricción. La verdad es que hay muchas fuerzas militares, no militares que están presentes en la zona. Por lo tanto, todas las operaciones que se desarrollan son muy peligrosas. Y en ese sentido están afectados la población civil, quienes por una condición natural intentan sobrevivir, intentan abandonar el sector donde se están desarrollando las operaciones militares y se ve afectada a este caos respecto del uso de la violencia en todos los sentidos. Comandante, se ha hablado mucho que Putin no esperaba esta resistencia o no esperaba una guerra larga. Pero uno va viendo los antecedentes, los movimientos, el tipo de armamento y al parecer Putin no es tan, vamos a decir, tan iluso y tiene buena inteligencia realmente y parece que se está preparando para una guerra o una operación militar, como le llama, un poco más densa y un poco más larga. Sí, efectivamente, de acuerdo al análisis que nosotros hacemos en la Academia de Guerra, es que primero debemos identificar que Rusia tiene uno de los mayores ejércitos del mundo. Es un ejército altamente profesional que basa sus capacidades no tan solo en el desarrollo de la tecnología militar, sino en su alta preparación para el combate. Es un ejército que tiene preparación, que tiene experiencia en guerra. Por lo tanto, en ese sentido, los planificadores consideran todo este tipo de circunstancias en la evaluación que realizan respecto del desarrollo de las operaciones militares. Entonces, en ese sentido, hemos conversado ya por otros analistas, han presentado dos elementos fundamentales que han impedido el avance. Uno tiene relación con el alto grado de resistencia, que a lo mejor no fue evaluado en su momento, y el otro ha sido el problema de la logística. Sin embargo, yo quisiera agregar dos elementos más que son parte de nuestro análisis. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.